¿Qué es la Unidad Democrática? La Unidad Democrática ha dicho que asistirá al diálogo sólo si van todos los partidos, si asisten todos los partidos de la mesa de la unidad. Tiene que ser unánime, no puede ser un diálogo al de tal, tiene que ser todos los partidos políticos que vayamos a ese diálogo. Por su parte los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela también convocaron a una concentración en defensa del Consejo Nacional Electoral y del gobierno revolucionario. Hoy cuando nosotros, el pueblo chavista sale a la calle en defensa de los intereses de nuestro pueblo, definitivamente que tenemos que seguir en una alerta permanente a los movimientos sociales, a los frentes sociales, a los colectivos y a todas nuestras estructuras. Los chavistas revolucionarios hemos salido a la calle a respaldar el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro y a las decisiones temadas por los diferentes tribunales del país. Y darle un total respaldo al Consejo Nacional Electoral. Señores, nosotros somos pueblo de paz, pueblo de amonía, pueblo de alegría. Y aquí estamos, diciéndole al mundo, diciéndole a Venezuela que los chavistas salimos a la calle a darle respaldo al proceso revolucionario. Los representantes de la mesa de la Unidad Democrática indicaron que en los próximos días estarán anunciando las medidas a tomar con el objetivo de impulsar la salida democrática del gobierno actual. Es la información que podemos aportar por el momento y con ella retornamos el contacto.